Suben y bajan Y suben, pero ahora un día subirán hasta las nubes Han venido a vivir unos maderos junto a mí Pero se van a arrepentir, van a tener que sufrir A los maderos del segundo les llegará su turno, falta sufrir cuando les llegue A los maderos del segundo les llegará su turno, falta sufrir cuando les llegue Su turno a los maderos del segundo lo que me voy a reír Suben y bajan todas las mañanas, suben y bajan y no les pasa nada Suben y bajan por las escaleras, suben y aquí no va a ser la frontera Suben y bajan, bajan y suben, pero algún día subirán hasta las nubes Una mañana el madero temprano para puridad Pero al mandar en el coche, tenía una bomba a punto de explotar A los maderos del segundo les llegará su turno, falta sufrir cuando les llegue Su turno a los maderos del segundo lo que me voy a reír